Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que son parte de Origenes de Lucha Libre AAA y que son parte fundamental. Queremos agradecer a la familia de Bardal por estar presentes con nosotros en esta mañana. También a USG, el agradecimiento para Sondral y también para Fraiche, que son parte primordial de Lucha Libre AAA. Queremos también agradecer a la presencia de marcas que han trabajado con nosotros y también marcas que pueden ser parte de la familia de Lucha Libre AAA y que son parte también fundamental de lo que hemos hecho durante los últimos años. Muchísimas gracias a Farmacias Similares, también muchísimas gracias a Tecno y Agencia Sabás. Muchísimas gracias por estar presentes con nosotros en este inicio de la gira Origenes y ojalá que les guste lo que tengamos hoy en esta conferencia de prensa, en esta mañana. Como lo ven, estamos en un lugar muy, muy hermoso y que el día de hoy es parte y es una casa para tener esta conferencia de prensa como lo es el antiguo Colegio Militar. Pero qué mejor que conocer un poco más de lo que es el Colegio Militar y sobre todo los que nos están dando la bienvenida para que tengamos esta conferencia de prensa de Origenes de AAA. Vamos a ver el siguiente video de que nos reciben en esta mañana. Adelante y corremos el video de presentación del antiguo Colegio Militar. México es un universo cinésico. La alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo su gente. De este México vivimos, a este México pertenecibos. Somos nosotros, las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Energía de Origenes, quienes consagramos nuestra vida para ofrendarla por completo a nuestro país y todo lo que nos hace ser una gran gracia. Igualmente, nos mantenemos siempre leales sin dudar nunca en dar todo por medio. Porque nuestra misión principal eres tú, defundiendo la ingeniería e independencia de nuestra nación, garantizando tu seguridad y la de México, Auxiliando a toda nuestra población en caso de desastre. Realizando acciones y obras que ayuden al progreso del país, brindando ayuda a la cara mexicana en caso de necesidades públicas. Llevando incluso el cumplimiento de nuestro deber aún más allá. Contribuyendo a la preservación de nuestra riqueza, apoyando la realización de proyectos que transformen a México, e incluso ofreciendo auxilio a otras naciones hermanas, cuando así se precise. Esos somos nosotros, los soldados del Ejército y Fuerza Ereo. Orgullosos de los uniformes que portamos, de las insignias que nos sombran, del respeto de nuestros hermanos, orgullosos siempre de nuestras raíces. Porque hoy, más que nunca, es imprescindible estar aquí, donde nuestra gente nos necesita, al lado de ellos, de largo de nuestra tierra. Somos parte fundamental de nuestro deber, garantos de la soberanía. Salvo acuerdo de esta soberanía. Así que sigamos adelante, soldados de México. Que la confianza de nuestra gente, es nuestro mayor tesoro. Que la serenía con cada vida, es nuestra convicción. Que el respeto a nuestra entrega, es nuestra motivación. Esto es México. Esto es lo que somos. Esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.